La especial presenta el dilema de la mezcla de nueces. Yo lo veo... medio lleno. Yo lo veo medio vacío. Pero cariño, mira la parte de abajo. Por eso, mira la parte de arriba. No, 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 no. Fíjate en el nivel del agua. Exacto, fíjate dónde está el nivel del agua. Yo lo veo medio desmayado. Yo lo veo medio noqueado. Medio desmayado. Medio noqueado. Espera, ¿y quién dijo que venía? ¡Ay! ¡Oh! Yo no los veo. Irresistible, crocante y deliciosa. Así es la especial. ¡Curran, curran! ¡Que nos comen! Conoce sus historias en YouTube Manila Especial. ¡Y briefly! ¡Vamos! Gracias.